Royal Música de Barrio Toda la pinche raza maciza Macizos Siempre gay gay Siempre huepa gay Huepa gay Huepa gay Huepa acá Machingón Todos los de la zona del desastre Esos cinco regíles Siguiendo al machingón Al ron Barrio perdido Esos de Sherry Z lame Z lo可以 y es el pincho azote Siempre gay gay Siempre huepa gay Venga pa los pingüinos Pingüinos de la Vena What are the pain que den manen gum que estoy pam 100 Hay tipo un vaso de esperma, un vasito de esperma mi penta, cuáquense. Todos los niños del callejón, que le juntan las flores. Venga para él, que se nos dice Fran, es el pinche Fran Caso, Mina, Rune, Saludo para el Sapo, es la 16 locota, rifa con el jejejejeje, rifa con el pájaro loco, niños del callejón, buena onda, esos pinche ronjaleros, también son de las flores. Venga para los motores, Colombia, aviazú, botorra, el chano, grabar el base, chizo, sin corollas lazos. Desde Londres, en Cartagena, el toro bravo en Montería, desde Londres, en Cartagena, el toro bravo en Montería. Vuelve a Colombia, para León, Guanajuato, municipios de Chalamusco, de parte del Pentalama, reyes del sabor, aguila, plaza loca, enanos, Mario Rizalino, adelante la charlaca, ese pinche gato, enano, se loma en barca, el chato, grafo, que, 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 ahí te va el machito, esperma, venta grafa, fresquecido, lomos, lomos de pozos, allí en la zona, arrabaldera, esos de pozos, lobos, siempre con el pájaro loco. ¡Qué bonita descarga! ¡Esos demonios de Chole! R-72, con el tren. El 1-2, cubanos, rosa pesada, el 2 cubanos, 12, mala fe, toda la pinche mala fe, González, en el barrio de San Pancho, Puerto Serampiuno, ese pinche mona, Pactos 2, y los rebeldes, Montecolombia, siempre rollas lazos, esos mandatos en el gabancho, siempre con el pájaro loco. ¡Groquial! ¡Groquial!